El estructural es la combinación de los sulfatos de glucosamina con chondroitina. Somos la única presentación en el mercado que tiene una chondroitina extraída del gusano de mar. Hoy en día tenemos que tener cuidado por el síndrome de las vacas locas cuando se extrae la chondroitina de estas especies del cartílago del bovino. Sin embargo, la combinación excelente en nuestra presentación, soportada por muchos avales de tipo científico, nos da un excelente tratamiento en todos aquellos casos donde necesitamos reducir los procesos inflamatorios o regeneración de cartílago articular en procesos de osteoartritis o procesos de tipo artrítico o procesos de tipo donde necesitamos aumentar un callo óseo posterior a una fractura.